¡Sí! ¡Las brazas a ver a ver! ¡Y eso! ¡Que se escuchen las palabras! ¡A ver! ¡Y eso! ¡Ale, dos, y tres! ¡Así, güey! ¡Te dudas, te hago llorar! ¡Y canta San Fernando! ¡Vamos! ¡Te dudas, te hago sufrir! ¡Y eso! Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado ¡Más fuerte, vamos! ¡Vamos! Me he enamorado Me he enamorado ¡Vamos! Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado ¡Vamos! 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 ¡Que se escuche! ¡Vamos! 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 Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y regresamos. Gracias por ver el video. Me preocupo, sé no hablarte ni muertes Ya se ha vuelto, ya a veces ya no hay nada Ya no dejo a mi pueblo quererte Ya no te amo Me enamoro Que te enseño a olvidar No, 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 no Y las palabras se hacen así, así, así A ver esta cuarenta, todo viva, vamos a dormir a la de esto La reina de la voz del lugar, la canción de la muerte Para todos ustedes Y esos son los ojos ¿Cómo la están pasando allá en el fondo? ¿Acá al costado? ¿Acá abajo? ¿En otro costado? En todas las bailatas decimos así, si me acompaña Lía, Lía, Lía